que se celebrarán el 13 de agosto, Lista cuya cabeza es Rodolfo Lacabane representando al Frente Popular, bien decía, aquí en Varadero. Y vamos a hablar con el Pollo para que nos cuente cómo se viven estos momentos posteriores a lo que fue la presentación de Lista, es un sábado bastante agitado políticamente. ¿Cómo estás Pollo? Buen día. Hola, ¿qué tal? Danilo, a ti, a vos, a toda tu audiencia. Gracias por habernos atendido. No, por favor, gracias a vos. Bueno, en principio, aprovecho que te tengo en línea y en tu nombre saludar a todos los trabajadores estatales en esta jornada. Sí, me iba a tomar el atrevimiento para pedirte poder dar un gran saludo a todos los trabajadores estatales. Nuestro festejo, aparte del trabajador estatal, es doblemente, doblemente porque fue un proyecto presentado por el querido Tano de Llenaron, diputado, en 2013, con la ley nacional y que en 2014 prácticamente se aprobó, pero todavía no salió bien bien la ley, que dejó a los municipios, digo, para que se adhiera a cada municipio como hoy el día del estatal. Así que más que, por eso te digo doblemente la griega, porque fue un oro conseguido prácticamente por antes. Exactamente. Luchando por los trabajadores, por el derecho de los trabajadores. Sabemos que no es la mejor situación hoy, el empleado estatal, y no solamente el empleado estatal, sino todos los trabajadores en sí, no solamente hablando a nivel local, sino a nivel país. Sí, pero bueno, a pesar de la situación que estamos atravesando, que es un opaque, de tratar de pasar un día con nuestra familia y, bueno, tratar de pasarlo lo mejor posible. Y bueno, respecto a lo político, bueno, sí, la verdad que jueves, viernes y sábado fueron unos días que se vivieron con mucha adrenalina, principalmente para mí. Sí, digo principalmente para mí porque al participar con gente como el querido Rodi Lacabane, que es una persona que ya está en el ruedo político, digamos, y para mí, bueno, esta experiencia es algo totalmente nueva. Más allá de que yo estoy en la comisión del gremio de AT, pero nosotros hacemos política social, no hacemos política partidaria, que en realidad, al final de cuentas, terminamos todos haciendo política porque vivimos defendiéndonos de los ataques políticos, como se dice, queriendo sancenar nuestro derecho de trabajo, que tantos sacrificios le han costado a la clase obrera, y que, bueno, lamentablemente este gobierno viene por todo y por todos, tratando de arrebatar lo que tanto le consiguió al trabajador, no solamente estatal, sino a todos los trabajadores en sí. Y bueno, ya te digo, es adrenalina, una adrenalina linda, una adrenalina sana, pero viviendo momentos, viste, bueno, como pasó en el 90% creo de los partidos políticos, corriendo para acá, corriendo para allá, con los avales, con la firma. ¿Y fue de mutuo acuerdo la lista, digamos, o tuvieron algún contratiempo a la hora de definir los nombres, Pollo? No, no, porque somos prácticamente, tenemos los mismos pensamientos y el armado de lista, creo que fue muy, muy bien preparado, no es que prácticamente no tuvimos ninguna discusión en cómo vivieron los puestos, y, bueno, para mí, ya te digo, por ser primera vez participar en política, e ir en una lista de tercer concejal, creo que más que meritorio, porque la idea, bueno, era primero Rodi y segundo yo, pero, viste, como ahora hay que dar participación a las mujeres políticamente, que lo veo muy bien, porque la verdad que hay chicas, hay mujeres, con un empuje, con una garra que a veces te deja el medio boquiabierto, la garra y el empuje que le ponen. Y, bueno, por eso surgió que, al ir un varón y una mujer, bueno, en segundo lugar, le ocupa la chica de ciencias. Así que, bueno, no, no, se armó una lista más que linda de toda gente con la misma idea que tenemos todos, en fin, es tratar de luchar contra este gobierno que ha venido haciendo acá, a nivel local, bueno, ya todos sabemos lo que pasó con el tema de los cierres de fábricas, los despidos de los trabajadores, cierres de fábricas tradicionales como Atanoro. Bueno, vos sabés que ayer, justamente cuando entrevistaba a los candidatos de Cambiemos, ellos insisten en que el tema de los cierres de las fábricas aquí en Baradurón no tiene que ver con algo directo relacionado con el gobierno nacional. Sí, no sé, hay algo que yo, Cambiemos prometió, que era la polución, la contaminación, y yo creo que eso lo están cumpliendo a rajatabla con el tema del cierre de la fábrica, así que no hay humo, no hay nada. Pero no, a ver, Danilo, creo que la realidad demuestra todo lo contrario. También ellos podrán decir una cosa, pero yo creo que los hechos están demostrando todo lo contrario. Y ya te repito, acá a nivel local, y bueno, ni hablar después de las empresas que han cerrado, las pymes prácticamente las han borrado. Ahora estaban mirando casualmente en la tele el tema de los aumentos de luz, los clubes de barrio brindando todo lo que estaban brindando para los chicos principalmente, para alejarlos de la calle, con fútbol, con deporte como gole, handball, una casilla aún buena, en fin. El club de barrio que ya empezaron a cerrar las puertas debido al elevado costo que le viene de luz. Entonces creo que no podemos ser tan necios de querer tapar el suelo con la mano, que está más que a la vista lo que está haciendo este gobierno. Pero bueno, la idea nuestra fue formar esa lista que ya te decía de gente toda trabajadora, con ideas renovadas, con empuje. Y bueno, tratar de ver de qué manera se puede llegar a solucionar esto. Ojo, digo que creo que de todos los partidos que se están presentando, tanto a nivel local como nacional o provincial, no hay, yo no creo que uno tenga la varita mágica para tratar de solucionar las condiciones que estamos viviendo. Pero bueno, creo que es hora de involucrarse. Entonces yo creo que a la gente, ya no es más como la época de todo Colón que se enmarcaba con los de Pejito Colores, ya a la gente no le vende más Pejito Colores. Yo creo que la gente tiene... Bueno, y sobre eso, digamos, ustedes tendrán un gran desafío que es el convencimiento de alguna manera del electorado, ¿no? Sí, sabemos que en eso tenemos que trabajar mucho. ¿Vos crees que la elección se va a polarizar entre dos partidos políticos? Porque es lo que hasta ahora se viene diciendo, ¿no? Cambiemos por un lado y, bueno, lo que ha quedado del kirchnerismo con parte del justicialismo por otro. Sí, como están nada las condiciones creo que sí, pero nosotros está bien, nos gusta ir de punto, ¿viste? Porque estaba leyendo anoche que puso un compañero en el grupo que lo que se construye de arriba para abajo son los pozos. Te digo, ¿por qué? Porque nosotros vivimos en todos los lugares allá abajo de todo, ¿viste? Pero está bueno, está bueno aceptar el desafío. Sabemos que armamos un grupo de gente, digamos, de todos los estamentos, en la salud, gente laburadora, maestro. Sabemos toda la situación que estamos atravesando, no solamente el país, sino nosotros también, los que estamos involucrados en toda esa lista, porque lo estamos atravesando también, lo vivimos como cualquier vecino de barrio. Y retomando un poquitito lo que te decía, a nivel local, los cierres de fábrica, el avance de nuestros queridos amigos orientales, que nadie supo, nadie hizo nada, y después que nos invadieron, que están todos instalados, bueno, ponemos grito en el cielo, cerrando comercio con trayectoria de año, teniendo que cerrar porque no tienen la posibilidad de competir con los precios que están manejando estas personas. Ahora empezó una guerra mediática entre ellos, en el sentido de que fulano te vende el azúcar a 10 pesos, el otro te la pone a 8 y el otro te la pone a 5, y dentro de esa competencia que tiene ellos, están destrozando el comercio local. Pero, bueno, creo que hay que trabajar, hay que trabajar mucho, ver de qué manera se puede solucionar, tratar de, me están diciendo, bueno, que hay muchas obras en Varadero, la otra vuelta lo dijo la intendenta, que hay obras dándole trabajo a más de 50 o 60 personas, pero no estamos hablando de trabajo genuino, porque está bien, se están haciendo barrios, se están haciendo escuelas, se están refaccionando un montón de cosas, dando trabajo a los albañiles, a los trabajadores, bueno, pintores, electricistas, etc., pero no es trabajo genuino porque se terminó la obra y se terminó el trabajo, ¿entendés? Un barrio, una obra no te dura 25 o 30 años y vos te podés jubilar como en una empresa, como se jubiló mi viejo y como se ha jubilado tanta gente, ¿entendés? Eso se terminó la obra y tasa a tasa cada cual a su casa, como decía mi abuela. Entonces no estamos hablando de trabajo genuino. Está bien, festejo de que haya obra y de que por lo menos haya gente que tenga trabajo, pero tampoco nos podemos dejar engrupir por esa fuente laboral porque, repito una vez más, no es trabajo genuino, se acabó la obra y se acabó el trabajo. Pollo, ¿y la conformación del Frente ha quedado como Frente Socialista Popular? Frente Socialista Popular. Frente Socialista Popular, sí. ¿Ya les han asignado número a la lista? No, todavía no. Ya te digo, yo de mi parte, en lo personal, festejo y celebro, bueno, la actitud que tuvieron los compañeros socialistas para con nosotros. sabemos que tenemos un gran desafío porque es un gran desafío y, bueno, a mí me gustan los desafíos. Me han llamado otros años para participar en política, pero no me llamaba mucho y, bueno, creí que este era el momento, el momento de trabajar políticamente por y para los compañeros, para, bueno, en sí, para toda la ciudadanía, ¿no? Pero sabemos que principalmente los que más están sufriendo son, acá en nuestra querida ciudad, son la clase obrera, los trabajadores. Ya te lo repetí, cerrando fábricas, con la trayectoria de Atanol que quedó en el camino, los chicos que hace más de un año y medio, porque están atravesando una situación re difícil de ser maíz, con 50 familias en la calle, y, bueno, creo que lo vemos a diario. Cuando salimos a la calle a comprar al súper y sabemos que los números no nos dan y cada vez la chica y demás, al igual que no hay prácticamente consumo y ellos están manejando el índice de la economía, pero, ¿qué lo van a manejar? Si al no haber consumo, ¿qué índice manejan? Pero, bueno, sabemos, te voy a repetir, el desafío es grande tenemos que trabajar, como te decía anteriormente, ya la gente no la vende más pejitos de colores, yo creo que acá en Varadero y en todos los lugares el votante tiene un gran poder en la mano de ejercer, espero que lo sepan usar, porque tenemos que involucrarnos y tenemos que ver de qué manera sacamos todo esto adelante. y después, bueno, como dicen siempre, el que gana conduce y el que pierde acompaña, pero, bueno, yo creo que hay que trabajar y principalmente con Varadero y hay que trabajar y mucho. Así que, bueno, ese es nuestro objetivo, trabajar por la comunidad de Varadero y, bueno, yo creo que vamos a jugar un buen papel. Está bueno, te digo, ir de punto, porque a veces ir de banca, está bueno ir de punto y ya te voy a decir, lo que se construye de arriba para abajo son los pozos, nos tienen abajo de todo porque figuramos, donde figuramos, como ven los canales de televisión, todo ni a los premios, pero, bueno, creo que vamos a hacer una buena elección y vamos a hacer una gran sorpresa. Me tengo mucha fe. Te dejo un gran abrazo, gracias por habernos atendido. Bueno, otro por a vos. Muchas gracias. Gracias. Fabio El Pollo Morán, hablando con nosotros, representando al Frente Socialista Popular. Gracias.